Ojo a esta historia sobre una socia de Facua a la que su banco se negaba a devolverle un pastizal que le robaron mediante phishing, ya que algo parecido también te puede pasar a ti o alguien cercano. En Facua hemos conseguido que un juzgado condene a BBVA a reembolsar a Goizargui, una vecina de Ghecho, los 3.500 euros que le fueron sustraídos de su cuenta corriente después de ser víctima de una estafa informática. Los hechos se remontan a 2021, cuando la usuaria se encontraba realizando unas compras por internet. Al entrar en la pasarela de pago seguro de BBVA, su ordenador le informó de que había hecho una descarga de un programa de seguridad que parecía pertenecer al banco. Ese programa le pidió introducir una clave y los datos de seguridad de la cuenta corriente. Goizargui, convencida de que se trataba del propio sistema de seguridad del banco, así lo hizo, pero el programa resultó ser un virus que había infectado su ordenador, por lo que la usuaria terminó dando acceso a su cuenta sin advertirlo a un tercero. Y aquí fue donde comenzó su problema. Varios días más tarde observó que alguien había realizado una transferencia de 3.500 euros desde su cuenta a otra distinta que también parecía estar a su nombre, pero que realmente no era suya y a la que no tenía ningún tipo de acceso. La afectada, consciente ya del fraude, acudió directamente a la policía a interponer una denuncia y, en paralelo, reclamó a BBVA la devolución del dinero. Pero en el banco se negaron al reembolso bajo el pretexto de que se trataba de una transferencia del todo normal entre dos cuentas propiedad de la afectada. Y aquí es donde viene el girito de la historia. Poco después, la chancha comunicó a Goizargui que habían detenido a una persona como autora del fraude. Vamos, que el argumento de BBVA había quedado desmontado por completo. Resultaba aún más obvio que la afectada había sido víctima de una estafa. Y entonces fue cuando el banco decidió cambiar su versión. Ahora no se trataba de que las transferencias fueran normales entre dos cuentas de la misma persona. Ahora resultaba que la culpa había sido de Goizargui por haber actuado con negligencia al facilitar sus datos a un tercero. Y todo, pese a que el engaño se había producido en la pasarela de pago supuestamente segura de BBVA. Aquí, cansada del ninguno y del banco, fue cuando la usuaria decidió acudir a nosotros, a Facua. Nuestro equipo jurídico planteó nuevas reclamaciones contra la entidad, que también decidió ignorarlas. Así que dimos el siguiente paso, ese que no suele dar la gente cuando reclama sola. Acudimos, junto a nuestra socia, a los tribunales para que fuera un juez quien obligara a BBVA a reembolsarle el dinero. Y así ha sido. El titular del juzgado de primera instancia, Instrucción, número 3 de Guecho, ha estimado íntegramente nuestra demanda. Condena en costas al banco, desestima todos los argumentos del banco que culpaba a nuestra socia de una negligencia. Condena en costas a la entidad, con lo que a nuestra socia no le va a costar ni un céntimo el procedimiento judicial y, evidentemente, condena al banco a devolver todo el dinero sustraído a la afectada, los 3.500 euros. En su sentencia, el juez señala que el virus se le descargó cuando estaba en la web del banco, con apariencia de legitimidad y sin que BBVA dispusiera de los medios oportunos, tanto para impedirlo como para confirmar que la transferencia había sido autorizada por la usuaria y bloquearla en caso contrario. Otro fraude con final feliz. Sí, ser socio de Facua sirve para resolver problemas como este y también para que los consumidores seamos más fuertes en la lucha contra los abusos de empresas y gobiernos. Gracias por ver el video.